Ellos quieren reggaetón, reggaetón, reggaetón Pero de ese vacilón, vacilón que te haga entrar Al escuchar esta canción verás que entras en otra dimensión Porque cambié el tema, porque quise y así lo hice Baby no te distraigas Venga, vamos baila, menea esa nalga Baby no te has mucho, quiero saber si es verdad lo que escucho Enséñame que estaré yo ahí dándote Duro, duro, pa-pa 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 Sabe que tengo futuro Mami como yo, ninguno más chulo no Hay, mueve ese culo Vene a los Bombay Ay, sabes que tú me tienes mal Pero es que en las discos yo ya voy a llegar Y es que traje Madrid pa' quemar, mal Es que, bebé, tú me tienes mal, mal Yo ya voy pa' allá, ya Vamos, ven pa' acá y a sanar Pa' que empiece a berrear Porque la quiero ver rebotar Te voy a tizar, agua ya Ven pa' acá, empiezame a berrear Y luego que pase lo que tenga que pasar ¿Qué más da si estamos tú y yo? Haciéndolo, perdiendo el control Yo traje Madrid pa' enrolar Pa' quemar, pa' fumar Te gusta esta canción Porque sabes que tengo el don Haciendo reggaeton Y pide más, más duro, duro Más, más duro, duro Más, más duro, duro Pues más duro yo lo voy a dar Es que voy a enseñar que mi reggaeton puede sonar Ah, sabes lo que va a pasar Ah, yo me quiero arrebatar Diablo, papi Eso sabes que me queda duro Mami, sacude ese culo Porque como yo ninguno No existe el más duro Que ni llegó y lo partió Como lo rompió No, no, no Sabes que ahora yo Gracias por ver el video Gracias.